Este sistema clientelista que ha sido dañino para la política, que ha generado tanta corrupción, que no haya congresistas que terminan negociando individualmente sus apoyos a los proyectos del gobierno. Entonces, revisar el tamaño del Congreso es legítimo. ¿Dónde se hará? ¿Se hará dentro del Congreso? Pero imagínese usted hablando de una propuesta que no reconozca clientelismo y ustedes tienen en este momento todo el clientelismo en su partido. Es decir, todos se fueron. Dígame usted, yo la oí hablar de Cambio Radical y está con ustedes. Yo la oí a usted criticar a los congresistas del Partido Conservador y está con ustedes. Yo la oí criticar enormemente al Partido Liberal y está con ustedes. Es decir, ¿dónde? ¿La clientela se fue toda con ustedes o no? O yo me equivoco, o Cambio Radical no llegó, o están haciendo acuerdos debajo de la mesa, o los conservadores no llegaron y están haciendo acuerdos debajo de la mesa, o esa reunión de César Gaviria que llega con ustedes de haber aportado. O sea, ¿eso a qué costo es? O sea, ¿les podemos creer a ustedes que vengan a decir que van a hacer una reforma lejos del clientelismo? Sí, que nos pueden creer. ¿Cuándo? A cada quien hay que mirarlo por sus hechos. Dígame, esos son sus hechos. Hoy en día están toda la clientela, los parientes de la parapolítica, los parientes de la parapolítica, de hijas de parapolíticos conservadores. Yo le he visto a usted viajar con ellas. O no, o eso pasó, o eso ya no interesa, o ahí no hay relaciones complicadas. O no, o eso ya no interesa, o ahí no interesa.